¡Buenas y redes! Y continuamos con... ...Talesun Sinfonía. Y en la parte anterior... ...nos dejamos esto, Contra la Depresión. ¡Saaate! ¡Ioio Reabird! ¡Yos es el rey de la otra vez! ¡No hay delicaturas de la otra vez! ¡No hay delicaturas de la otra vez! ¿Qué haces? ¡No hay que decir algo que te digas! ¿Qué haces? ¿Qué haces? La tristeza de la otra vez... ...es muy difícil. ...es muy difícil. ¡Oh! ¡Zeros, no te preocupes! ¡Hey! ¡Hey! Si te parece que el alrededor de los huesos... ...es más como un hueso, ¿verdad? ...es más difícil, ¿verdad? ...y un poco... ...hacer... Luz de la esperanza ¡Dónde está el rodeno! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! Seguimos. A ver. Vamos a dormir tranquilamente. Que como veis estoy, vamos, estoy reventaico. Hostia, 300 tío. Oiga. ¿Qué haces? ¿Koretto-san? ¿Estás sin ti? No hay nada que estar sin ti. Yo, por lo tanto, voy a ayudar a Koretto-san. Yo, por lo tanto, voy a ayudar a Koretto-san. Por lo tanto, he llevado a Koretto-san a Rodil. Así es, ¿verdad? No se puede cambiar el futuro. No hay nada que hacer. Solo sinceramente. Sí. De... De esto, ¿cómo se llama? Del Templo del Rayo. Pero no veo nada interesante. Vamos a ir claramente, pero no sé a dónde ir exactamente. A ver. Por aquí todo el mundo. A ver. Al sudeste parece ser que es en las... En las islas estas. O a lo mejor en esto de la nieve. Puede ser también. A lo mejor aquello de la nieve. Voy a ir a la nieve. Que allí hay como una... ¿Cómo se dice? Algo para desembarcar allí. Pues macho se maneja... Esto, muy asquerosamente. En serio, eh. Pero ahí arriba hay un... Una de esas. Más adelante conseguiremos los Rears, ¿no? Digo yo. Y podremos subir ahí. Porque si no, no me explico. Recuerdos. ¿Regal-san? ¿A mi顔... 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 No me hagas... No me hagas... ¿Estoy yendo por donde puedo? ¿Por aquí se puede pasar? No. Encima no hay nada para tirar para atrás, tío. Tengo que dar la vuelta así asquerosamente. A ver cómo voy yo... Aquí. Si siguen... No sé por dónde me estoy metiendo. En serio. Voy a salir para afuera. Y desde aquí ya os doy toda la vuelta. ¡Qué asco da el manejo este, tío! ¿Cómo puede ser tan asqueroso el manejo este? No... No me lo creo. A ver. No sé exactamente por dónde entras para ir ahí. Como veis en el mapa hay como un punto azul. Que eso supuestamente es porque podemos desembarcar ahí. Pero no sé por dónde meterme. Mira, mira. Allí está, allí está. Supuestamente tiene que ser eso, ¿no? Uh, gira, gira, gira. Que conste que yo estoy girando y hace medio año, eh. Pero esto va a su bola. Aquí se puede entrar, ¿no? Digo yo. Venga, venga, venga. Que lo tenemos. Bueno, 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 bueno. Esto tiene pinta de Ria, ¿no? A ver. Base de Teceala. Tengo que venir aquí. Voy a entrar, pero mira, por entrar. Ah, me dirán que no o algo yo que sé. Por aquí. Ah, pues es aquí. Eh, ¿no es uno de esos renegados? Tranquilo, es uno de los nuestros que se ha infiltrado en los renegados. Era la forma más sencilla de investigar el mundo en declive de Sylvanand. Ahí va. No me digas que os controláis hasta Sylvanand. En este momento estoy encargado de vigilar la entrada, así que podéis acceder por la puerta principal. Pues nada, ya es hora de entrar ahí y recuperar los renegados. No teníamos prisa yo ahí. Sí, en marcha. Vale, pues vámonos. Oye, Celos. Oye, Celos no está. Tienes razón. ¿Qué le habrás pasado? Ah, esto, disculpad la tardanza. Tesoritos míos. ¿Me habéis echado mucho de menos? ¿Qué estabas haciendo? Estábamos preocupados por ti. Estaba echando un vistazo a los alrededores. No querríais que caigamos en una trampa, ¿no? Pues eso, que comience la aventura del gran celos y de su corte de bomboncitos. Os explicaré cómo vamos a proceder. Por favor, seguidme. Vale, ha dicho que le sigamos. Pues va automáticamente. No hay tiempo que perder. Os lo explicaré rápidamente. El hangar del Real está en lo más profundo del complejo. Solo se puede llegar a él a través de un pasillo. Parece chupado. No he terminado. Si os dirigís al hangar directamente os encontraréis con el acceso... Con que el acceso está bloqueado. Así que lo tienen bien cerrado. Exactamente. Para abrir la puerta debéis introducir una contraseña. Muy bien, pues entonces dinos cuál es. Lo siento, hicimos lo que pudimos, pero no hemos logrado descubrir cuál es. Lo que sí averiguamos es que la contraseña consta de tres claves diferentes y que cada una de ellas está en posesión de un renegado. Dicho de otro modo, ¿tenemos que encontrar esos tres y obligaros a que nos digan las claves? Eso es. Ya me quedaré aquí por si necesitáis ayuda. Solo tenéis que venir a hablar conmigo. Una última cosa. Aunque recuperéis los Rear, es muy probable que no estén preparados para volver a Sylvanas, en el estado en que se encuentran. ¿Por qué? La puerta dimensional de los Rear funciona gracias a la energía liberada por las bases de los renegados en ambos mundos. Pues con Volt volar no será un problema, pero si la energía era la base... Entonces la razón por la que pudimos viajar de Sylvanas antes de Ceala fue... La puerta debía de estar cargada de energía. Tuvimos suerte. ¿Qué se le va a hacer? En cualquier caso, ahora necesitamos volar. Así es, démonos prisa. Vale, vale, vale. Aquí hay algo. Podemos comprar aquí. Perfecto, voy a comprarme... A ver... Pomos de vida 15. Vale, muy bien. Le ponemos de vida. Esto 10. Voy a comprarme unos 5. ¿Y qué más por aquí? Vida, vida. ¿Cuánto dinero tengo? 600.000. Voy a comprarme... A ver... 6 de estos. Es que cuesta mucha pasta, eh. 60% de PS. Y de peta ya hay de higo. Bueno, de esto ya voy bien. Compro 5. Y hala. Hala, vámonos. ¿Por aquí hay algo? ¿Un cofre o algo? No. Estoy mirando a ver si hay, yo que sé, un... ¿De esto cómo se llama? Una receta de estas. Aquí para guardar. Estoy por guardar. Ey, ¿y esto? A ver qué... Ah, electricidad. Vale. Las claves que habéis conseguido hasta ahora son... No habéis conseguido ni una... Ni una sola clave. Recordad que tenéis que contar 3. Buena suerte. Me ha recuperado. Y yo me he ido... A gastarme 300 Aurex. Bueno... Voy a guardar por si acaso. Seguimos. A ver. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Dejarme en paz porque... Es para salir. ¿Esto qué es? A ver si hay algo por aquí. Supongo que esto ahora será para salir, ¿no? Vayamos a por los Riad y salvemos a coles. Ya no se puede salir, eh. No se puede salir. Vámonos. A ver. Vamos a luchar con estos. A ver si hay alguno que tenga... ¿Cómo se llama esto? La esquema de memoria. O... No sé si es en alguna cosa. Por lo gordo, por lo gordo. Venga, venga, madre mía. Están pillando, están pillando. A ver. Habilidad sex de esta. Que le cambie... Esto. ¿Esto qué es? Es algo raro. Aquí. Lo he echado contra todos por si acaso tiene alguna gema de memoria. ¿Y es un negro? ¿Y es un negro? A ver, lo gordo, lo gordo. Lo que nos va a hacer es que se nos pide. Le metemos paliza... Vamos a no poder. A ver... Quiero mirar yo ahora. Así. Extensis. Aumenta la reducción de los conjuros de tipo carta. ¡Gracias! Venga, subimos el nivel Si no ha pillado una habilidad excompuesta A ver qué ha aprendido Titán Aumenta el tambaleo del nivel después de recibir un ataque básico De rapidez y extensión Ah, fusión mejor Ventaja y experiencia plus Va, vámonos A ver Vamos por la izquierda primero Ya que estoy aquí Vale, aquí tengo que poner algo Como cubos de estos Hostia, que susto, tío Vale, esto donde lo pongo arriba O a la derecha Voy a poner a la derecha A no ser que pueda poner esto aquí Ah, amigo Vale, pues voy a pasar por aquí, a ver Gema ex nivel 2 Y... Carta del hielo Ahí estamos, ahí estamos Equipo de Shina Más fuerte, más fuerte Y... Creo que consigo Agema ex nivel 2 Avila es ex de este A ver, fuerza Evita el tambaleo durante una provocación No siempre es efectivo Hombre, esta me gusta Me cago en todo, tío Me cago en todo Moffa personal y fusión ¿Y por qué estas? Ah, moffa personal y fusión Ah, pues sí Que hago en todo Le pongo a este 1 De nivel 2 Venga, va Y le pongo... Evasión Por empezar Para ver que aprende Vale, entonces ¿Esto para qué es? Ponerlas aquí No sirve para nada ¿Tengo que ponerla aquí Por pasar? Pues sí Vale, pues nada Seguimos Bueno, podría haber luchado contra este Pero bueno Eh, estoy seguro que me da Una contraseña G-Max nivel 3 Me cago en todo Se le había podido poner a... Al otro Vamos a luchar contra este Que seguro que nos da Una contraseña De esas A por el mago A por el mago Venga, venga Te lo has flipado Te lo has flipado Demasiado Oh, ha tenido un punto especial Qué guapo, ¿no? Ha pillado, ha pillado Ahí, 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 ahí Clave la vida Ahí estamos Y... Ya, ya me cura la reina Ya No lo he hecho contra este A ver si alguien tiene Una gema de vida Yo qué sé ¿Hay gema de memoria? ¿Alguien que taca Como nos cuida? Creo que es China Embate Ahí, es un ataque Un poco tarde Para que me suba el ataque Pero bueno Nada, nada Igueré Nada, no me da El gema de memoria A ver por aquí No hay más Vamos, echamos otro este Ahí, ahí Que le pegue Ultranta Venga Venga, ahí Venga, mete Mete, mete Castanazos, eh Plata blanca Vale, vamos por aquí ¿Qué grande que es, tío? Alguno habrá que me dé Esquema de memoria No hay más Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Que se muere Que se muere Madre mía, madre mía Madre mía Vale Ahí abajo hay dos cofres Y ahí arriba no hay nada Es muy raro, ¿eh? Ahora Ya con todos los que he combatido Ya sé lo que me queda Ir por la derecha ¡Yeeh! Frena Espérate un momento, espérate un momento Espérate un momento, espérate un momento Que me voy a curar Ya que estoy aquí Estoy curado, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Derecha! A ver Ahora por dónde será primero ¿Por arriba? Voy a coger esto A ver, aquí habrán cofresillos como antes ¿Qué haces aquí? ¿Lo matamos, no? ¿Lo matamos? ¡Venga! Se estaba contra la pared ¿Ya? No sé si este tendrá alguna... Es la B secreta esa ¡Mamá, me he puesto detrás! ¡Ay, ay, ay! ¡Que pille, que pille! ¡Eh, tú con la lanza, tranquilo! ¡Mamá, este! Estamos bastante poderosos ya, eh ¡Uy! ¡Clave del mana es! La vida del mana es Vale, vale, vale Ya sabemos para qué sirven las... Zonas estas ¿Cómo se llamen? Azules Para cuando vayamos a una zona distinta Volvamos y está ahí A ver Tiene un cofre ¿Esto qué es? Diadema de plata Equipo Diadema de plata Me sube la inteligencia Y me baja la defensa No me interesa Pero a esta a lo mejor sí ¿Solo dos puntos? No me interesa Nada A ver Vale Vamos por aquí primero Ya que está esto aquí A ver Vale Pero aquí habían dos cofres A ver, coge ya esto ¡Maya! Ahí Vale, me lo tengo que llevar hasta aquí, tío Me voy a cagar en todo Venga, venga, venga Me lo llevo, que me lo llevo Aquí hay una puerta Que no he entrado todavía La que digo O sea, en serio ¿Dónde me la estoy llevando? Esta mierda ¡Uy va! Joder ¡Venga! Me cago en todo, tío A ver ¿Esto lo podemos leer? Sí En serio He dado la vuelta a esta para nada Voy a cagar en todo Lo que se venea No sé si por la otra parte había algo, eh Vale, a ver ¿Aquí qué hay? ¡Uf! ¿Esto qué es? Esto no gusta nada, eh Estoy escuchando algo raro Estoy escuchando algo raro Aquí vamos a ver esto ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Voy a luchar contra ti porque mira Porque parece un reventado Gracias ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Uy! ¡Ultranza! ¡Wow! ¡Venga, venga! Por los cofres estos ¡Mierdas! ¡Mierdas! Estos cofres, ¿cómo los juego? Vamos a tener que bajar eso, ¿no? Sí, sí Vamos a tener que bajar eso A ver Seguro que en esos cofres Hay algo interesante Y este tío Y este tío Y este reventado ¿A dónde va? A ver ¡Eh! ¡Que se queda de daño! No sé si es un bugarro Es que este Tiene un poder impresionante ¡Que venga! ¡Que me toco! ¡Ay, ay, ay! A ver ¡Clave! ¡La base del mundo! A ver Vamos por aquí Hacemos esto Bajamos por aquí Encendemos esto Y ahora se sube para arriba Y ya tengo que cogerlo ¡Ja, ja, ja! ¡Que vueltaca más guapa, ¿no? Vale, pues ahora Hay que volver Lo jodido es que después Hay que volver hasta aquí A ver Venga, vamos para allá Madre mía, vueltaca ¿Qué tenemos que dar Con esta mierda? En serio, ¿eh? Por la otra parte No he ido Han por ahí algo ¿Alguien ha puerto por aquí? No, no hay nada Aquí no hay nada Vale Pues nada, vámonos A ver por dónde era ¡Uh! Una piedra de milagro ¿Cuánta...? Vale, estoy bien Estoy bien, estoy bien Ahora por aquí, ¿no? Ahí, ahí, ahí Lo paramos, lo paramos Venga, venga, venga Cuidado con este Que no me fío Y un pelo Si lo pongo ahí en medio Y lo toca Ahí, ahí, ahí Vale, a ver Ahora con esto Lo cogemos Y tenemos que empujarlo Hasta aquí, ¿no? Digo yo ¡Ay! Directamente Es que me Lo parto Lo parto Dime que puedo bajar por aquí Me cago en todo, tío Me da vuelta Que tengo que dar A ver, a ver, a ver Que no me fío yo De nadie Ya la he ido, parda ¡Ay! ¡Ay! Que ya sabía yo que venías Tú, reventado Vamos por aquí Vamos por aquí Madre mía ¡Qué vueltacas! Vamos por aquí Venga Bueno, por lo menos ya Lo hemos hecho bien, ¿eh? Vosotros podéis hacerlo Un poco mejor, ¿no? Vosotros sabéis que tenéis Que ir primero por la derecha Para no hacer tanta vuelta Pero bueno No pasa nada Hemos ido bastante rápido Era por Era por aquí Primero, tío Vale, este ha desaparecido Y todo A ver, ¿esto qué es? Espada de Thor O Thor Como que quieras llamarlo Y has encontrado esto Diente Draco Draco, mejor dicho A ver Espada Espada De Thor No es de este Es la de este Ah, y 680 Hostia, está muy guapa, ¿eh? La hoja de esta espada Emite electricidad constante Y ahora He coge enseguida Un Un colmillo, ¿no? Ah, diente de Draco Oh, vale, vale, vale Equipo Diente de Draco Aquí está Hostia, es que guapas, ¿no? Espada larga Creada a partir Un diente de Draco Me la equipo ya Venga, ya soy más poderoso Menos mal que hemos hecho esto A ver Hay que continuar por aquí ¡Una! Qué susto, tío Que voy demasiado rápido A ver Por aquí, ¿qué hay entonces? ¿Qué hay entonces?